Hace unos años cuando usted era concejal, usted reconoció en una entrevista con un medio digital que se llama oídosucios.com haber consumido drogas y dio a entender en esa misma entrevista que estaría de acuerdo con su legalización o al menos con dar ese debate. ¿Lo planteará usted ante la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que primero para aclarar, lo que se fue fumada, marihuana, y no meto ni bromas a esas raras ni nada de eso, ¿no? Y yo creo que primero para aclarar, lo que se fue fumada, marihuana, 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 y no meto ni bromas a esas raras ni nada de eso, ¿no? Yo creo que primero para aclarar, lo que se fue fumada, marihuana, y no meto ni bromas a esas raras ni nada de eso, ¿no?